Si todos decimos juntos en mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza De bendición y no de maldición porque en mi boca Ahora dice un aplauso a usted por estar tan temprano aquí buscando de Dios Hoy quiero compartirles algo que aprendí desde hace mucho tiempo Y quiero comenzar diciéndole esto Voy a pedirle su atención durante los próximos 30 minutos para explicarle algo Que le estuve pidiendo a Dios poderlo transmitir de la mejor manera Cada vez que el Espíritu Santo viene sobre alguien lo hace con un propósito Por favor iglesia linda podrían decir conmigo propósito La razón por la cual el Espíritu de Dios viene sobre alguien tiene una razón de ser, un objetivo Él cada vez que viene, que visita, cada vez que se hace presente y se siente su presencia Tiene un propósito Cuando te llena, cuando tu cuerpo siente su visitación tiene un propósito Por ejemplo, cuando vino sobre María Cuando vino sobre María vino para engendrar a Jesús Otro ejemplo, cuando vino sobre los discípulos y se miraban como llamas de fuego Lo hizo para que empezaran a hablar en nuevas lenguas Pero también lo hizo para que quedara el poder en ellos para hacer milagros También cuando vino el Espíritu Santo sobre Sansón Cuando venía sobre Sansón, dice la Escritura Que cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre él Le daba la fuerza para que él hiciera lo que Sansón debería de hacer para poder pelear Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, dice la Escritura Fue mudado en otro hombre Le leo estas y hay muchos más episodios donde el Espíritu de Dios visita Pero quiero decirle lo siguiente Cuando el Espíritu de Dios visita Deja una marca, una huella Deja un mensaje Deja un antes y un después Marca un tiempo Marca algo diferente Y trae sobre nuestra vida Algo que naturalmente nosotros no podríamos hacer Porque el Espíritu de Dios es sobrenatural Y él entonces cada vez que viene Cada vez que visita Marca Deja una huella Su visita No solo tiene una razón Si no quiere construir algo en tu vida Primera de Samuel Capítulo 16 Verso 13 Dice acá Y Samuel tomó el cuerno del aceite Eso es el día en que David es ungido Recuérdense ustedes que Ya habían pasado todos los hijos Del papá de David De Isaí Y El Espíritu de Dios guió al profeta Porque el profeta decía Este es porque lo vio así Galán Fuerte Lo vio Un hombre que tenía un porte increíble Para poder ser rey Dijo Este es Y entonces el Espíritu de Dios le dijo No es él La voz misma de Dios lo está guiando Entonces pasa el siguiente hermano Y le vuelve a decir No es él Y pasa el siguiente Y le dicen Tampoco es él Entonces dice Falta alguien de todos tus hijos Y les dice el papá Bueno si falta uno Pero es el que se encarga de las ovejas Tráiganlo Bueno pero es que él Está ocupado con las ovejas Tráiganlo Seguro porque Para lo que tú quieres hacer Yo estoy seguro que cualquiera de estos hijos Pero él no Y por fin lo traen Y cuando lo ve La voz de Dios lo guía A hacer esto Primera de Samuel 16.13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino Sobre David Lo marcó para siempre Mis queridos amigos Lo primero Lo primero que te visitó Cuando le abriste tu corazón a Dios Pediste perdón por tus pecados Lo primero que Dios hizo fue Sellarte con su Espíritu Es una marca que no podemos Dejar de mencionar No podemos hacer a un lado No podemos menospreciar Porque esa marca Nos vino a determinar Como sus hijos Y dice la Escritura Que el Espíritu de Dios Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos sus hijos Eso significa que si alguien Te puede enseñar A comportarte A vivir A dimensionar De que eres un hijo de Dios Es el mismo Espíritu El Espíritu Santo Te da identidad El Espíritu Santo Es el que nos enseña A relacionarnos con el Padre Jesús decía El Padre y yo uno somos Lo que veo hacer al Padre Eso hago ¿Qué le preguntarías A uno de los hombres Más ricos del mundo? ¿Le preguntarías que lee? ¿Le preguntarías Cómo puedo hacer para Le dirías Mire yo estoy emprendiendo Deme En estos cinco minutos Que tengo Dos o tres consejos Pero Lo que usted me diga Eso voy a hacer Por supuesto que valoras Porque tiene un respaldo Sus obras hablan De que lo que él piensa Lo que él hace Funciona Segundo ejemplo De repente Te invitaron A una conferencia Y está El dueño De Tesla Que ahora es el dueño De Twitter también ¿Verdad? Elon Musk Y de repente Él sale así De la habitación Y tú vas pasando Y cuando te ve Te dice Hola ¿Cómo estás? Te conozco ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, sí Creo que estudiamos juntos Le vas a decir Te inventas algo Así Soy amigo de tus hijos Y Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo aquí? Bueno, te vine a escuchar Pero Antes de que entres ahí Dime un consejo Una cosita Para que me vaya bien En la vida Y lo que te diga Tú lo vas a valorar Porque son personas Que tienen mucho entendimiento Ahora Déjame imaginar algo Esto es pura imaginación ¿De acuerdo? Si de repente Vas pasando por ahí Y te encuentras A Jesús en persona ¿Qué le preguntarías? ¿Te dolieron mucho Los clavos? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué consejo le pedirías? Y déjame pensar algo O déjame imaginar algo Esto es pura imaginación Pero creo que Una de las cosas Que él me hablaría Si tengo cinco minutos Con él Es Hugo Si algo Necesitas en la vida Es incrementar Tu relación Con el Espíritu de Dios Te voy a decir ¿Por qué? Déjame pensar Que me diría esto Te voy a decir ¿Por qué? Porque viste Todo lo que quedó Escrito en la Biblia Que hice Lo que pasó Lo que sucedió Lo que provoqué Todo eso no es Sino por pura guianza Del Espíritu de Dios Por eso Por eso les dije Les conviene Que yo me vaya Para que venga El Espíritu De Dios Sobre ustedes Por eso les dije Les conviene Que me vaya Para que venga El Consolador Él los guiará A toda verdad Por eso les dije Les conviene Que yo me vaya Para que mi Padre Envíe a su Espíritu Sobre toda carne Por eso Está profetizado Desde Ezequiel Que quitaré El corazón De piedra Pondré el corazón De carne Y pondré En ellos Mi Espíritu Para que caminen En mis preceptos Y los pongan Por obra Entonces La ventaja De esto Es de que Cuando Cuando Yo estoy imaginando Esto que cuando Jesús me lo está diciendo Me está haciendo entender Que si algo es importante Aquí en la tierra Es aprenderme A relacionar Con el Espíritu De Dios ¿Por qué? Porque es una parte Divina de Dios Dentro de mí Es una parte Divina de Dios Sobre mí Es una parte Divina de Dios Conmigo Creo que eso Es lo que Él me recomendaría Creo que eso Es lo que Él me diría Ahora Le quiero explicar Algo más Cada día Yo necesito Más y más Comunión Con el Espíritu De Dios Le hago una pregunta Y necesito Tal vez las personas Que están aquí Adelante Que me ayuden A responderla ¿Qué es lo que Usted más valora De la amistad De alguien? Cuando usted Tiene un buen amigo ¿Qué es lo que Más valora? Su lealtad Esa es una palabra Que también Apunté aquí Todos estamos Buscando amigos Que sean leales Para con uno ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa Valoran ustedes? Su sinceridad Precisamente Es otra palabra Que escribí aquí Lealtad Sinceridad Muy bien Necesitamos gente Genuina Gente transparente Gente honesta Y eso Nosotros lo valoramos ¿Qué otra cosa? Dime una tercera ¿Perdón? Su confianza Su honradez ¿Perdón? Esta ya la dijeron Fidelidad Su tiempo ¿Quién dijo tiempo? Su tiempo Tú valoras De alguien Su tiempo Bueno Ya hablamos De confianza De fidelidad De lealtad Su tiempo Ahora le hago Otra siguiente pregunta Eso es lo que Tú valoras De alguien Ahora le hago Una siguiente pregunta ¿Qué es lo que La gente Valora De usted En medio De esa amistad? Sus amigos ¿Qué es lo que Valoran Sus amigos De usted? Piensa en su Mejor amigo Piensa en su Mejor amiga ¿Qué es lo que Ellos valoran? ¿También su lealtad? ¿También su confianza? ¿También su tiempo? Pues se da cuenta Que nosotros Valoramos Lo que la gente Expresa Con nosotros Y esperamos También encontrar Personas A nuestro Alrededor Que valoran Lo que nosotros Les podemos Dar a ellos Si hay gente Que está esperando Tu lealtad Si hay gente Que está esperando Tu fidelidad Y si hay gente Esperando tu tiempo Dentro de todos ellos Los que esperan Lealtad Fidelidad Y tiempo Está el Espíritu De Dios Esperando de ti Lo voy a repetir Pero de este lado Hay personas Que valoran Tu compañía Hay personas Que valoran Tu forma de ser Hay personas Que valoran Tu alegría Hay personas Que valoran Estar tiempo Contigo ¿Sí? Dentro de eso Está también El Espíritu de Dios Que valora Tu lealtad Tu confianza Tu tiempo Tu amistad El Espíritu de Dios Está aquí Con nosotros Precisamente Para cultivar Una relación Que se vuelva estrecha Él quiere un vínculo Cercano contigo Y yo te voy a explicar Porque es importante Ese vínculo El vínculo intenso Que Jesús mantenía Con el Espíritu de Dios Era muy importante Porque era lo que El mismo Espíritu Era el que lo guiaba Día con día Para saber qué hacer Y saber qué decir Cuando tú Pasas tiempo Con alguien Aprendes No sólo A conocerlo Aprendes A valorarlo Y aprendes A acompañarlo Hay gente Que se acompaña De ti A ver Recuerden algún amigo Que cada vez Que va a salir De vida Cada vez que va a hacer eso Te dice Vamos Venite Mira Venite aquí a la casa Que siempre hay personas Que quieren Estar con uno ¿Verdad? Mira Preparé una carnita asada Venite Tráete a tu familia Mira Aquí le vamos a echar Más agua al caldo Venite Siempre Sí Siempre hay alguien Que prepara algo Pero no quiere No quiere comer Solo No quiere comer Quiere que tú Llegues Hay gente Hay gente Que valora Lo que tú eres Tu alegría Y de verdad A uno le gusta Estar con gente alegre Si usted es una persona alegre Siempre habrá gente Que quiere estar con usted Entonces hay gente Que valora Cuando usted llega La alegría Que transmite Las cosas que cuenta Las historias Que se inventa Todos sabemos Que no es verdad Pero todos le hacemos La upa Que sí Que qué bueno Lo que le pasó O sea Disfrutamos Esas Esas sus historias Fantasmagóricas Que se inventan Es fabuloso Ahora Quiero decirle algo Una de las cosas Que el Espíritu de Dios Valora de usted Es el tiempo Que usted le dedica Y La sensibilidad Que a la voz De él Usted Tenga Voy a repetir El valor El tiempo Que usted le dedica Pero si usted Se da cuenta Lo que más cultivamos En una amistad Son palabras Lo que más O sea Nos sentamos Con un amigo Para hablar ¿Cómo estás vos? Pues bien ¿Y cómo vas con tu ex? Ya regresamos O sea Siempre estamos Conversando cosas Interesantes En nuestra vida ¿Verdad? Entonces Nuestros amigos Lo que más valoramos Es su amistad Su compañía Y sus palabras Ahora En una conversación Hay que saber Saber cuándo hablar Y cuándo saber escuchar Usted tiene un amigo Que de repente Lo llama Y le dice Mira no me digas nada Solo quiero que me oigas O usted Se lo pide a alguien No quiero que me digas nada Solo quiero que me oigas Escuchar la voz de Dios Es una de las cosas Que todos podemos hacer Escuchar la voz de Dios Es una de las cosas Que todos tenemos La capacidad de vivir La voz de Dios Es precisamente Por eso Que nos Nos regaló A su espíritu Para que podamos Oírlo Por favor Diga conmigo Las dos veces Una vez más Las dos veces De aquí en adelante Le voy a contar Tres episodios Donde dos veces Dios habló Y en algunos De estos episodios Dios fue Bueno Siempre fue muy claro Pero los hombres No hicieron Todo lo que se tenía Que hacer O como se tenía Que hacer Hablando de la voz De Dios Lucas capítulo 5 Dice la escritura Cuando Jesús Terminó de hablar Dijo a Simón Respondiendo a Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Diga conmigo En tu palabra Las palabras Tienen mucho poder Lo que usted dice Lo que usted habla Lo que usted habla Sobre sus hijos Los bendice Lo que usted declara Sobre su vida Eso tiene mucho poder Entonces dice acá Nada hemos pescado Imagínese Toda la noche Trabajando Y no obtener Un resultado Este mensaje Es para todos aquellos Que han estado Intentando 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 Y algo no ha sucedido ¿Qué es lo que usted Necesita cuando algo No está pasando En su vida Luego de intento Tras intento Tras intento Usted necesita Una palabra De Dios Y dice acá Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad De peces Ahora eso es cuando Jesús y Pedro Se encuentran Por primera vez Lucas capítulo 5 Viven una Temporada maravillosa Con el maestro El maestro es crucificado Ya no lo pueden ver Físicamente Vuelve a aparecer En Juan capítulo 21 Verso 5 Aquí ya es Jesús Resucitado Y les dijo Hijitos Por favor Diga conmigo ¿Por qué Jesús Les habla así? ¿Cuándo les había dicho Hijitos? Nunca En esta ocasión Les habla Hijitos Eso es porque Nuevamente Si alguien va A estar reforzando En su vida Lo que usted Significa para él Es Dios mismo A través de su espíritu Diciéndole Hijo mío Todos aquellos Que hoy están viviendo Una temporada Muy gloriosa Dios te dice Hijo mío Estoy feliz De que estés viviendo eso Pero aquellos Que estén viviendo Una temporada Muy difícil Te dice Hijo mío Aquí estoy para ti Quiero recordarte Que algo Que no puedes perder En la vida Y algo que incluso El diablo Quiere hacer Que pierdas Es tu identidad De hijo Cuando se pierde La identidad De hijo Se pierde Seguridad Cuando se pierde La identidad De hijo Se pierde Vínculo Cuando se pierde La identidad De hijo Se pierde La certeza De quien eres Y que te pertenece Cuando se pierde La identidad De hijo Estás vulnerable A que el diablo Meta mentiras En tu cabeza Cuando se pierde La identidad De hijo Pierde la comunión Con el espíritu mismo Que te da seguridad De que eres hijo De él Entonces Vuelve a pasar En Juan 21 Y les dijo Hijitos Tenéis algo De comer Le respondieron No Él les dijo Echad la red A la derecha De la barca Y hallaréis Se da cuenta Que entre Lucas 5 Y Juan 21 Hay una diferencia Porque la primera vez Le dice Echen la red Y ellos Echan la red Y tienen una gran cantidad De peces Pero en la segunda vez Le dice Echa la red De lado Pero en una barca Que tanta distancia Hay de un lado izquierdo Al lado derecho Es muy poca Pero lo que pasa Es que para este momento Los discípulos Ya tienen la capacidad De escuchar La voz de Dios Más específicamente Hoy Mi tarea Es decirte Si has escuchado La voz de Dios Pero para lo que estás viviendo Necesitas ser más sensible Y tener entonces La disposición De escuchar la voz Más específicamente Porque lo que hiciste En el pasado Aún cuando podrías Estar viviendo lo mismo La dirección de Dios Para este día Es más específica Porque lo que estás viviendo Necesita la sensibilidad De un hijo de Dios Que diga Lo que me digas Eso voy a hacer Si estás viviendo Una temporada De un matrimonio Muy difícil El Espíritu de Dios Te quiere hablar Porque hay algo De tu carácter Hay algo De tu orgullo Hay algo De tu ego Que está estropeando La relación El Espíritu de Dios Te quiere hablar Porque estás teniendo Un desorden En tus finanzas Y quiere ordenarte De tal manera Para que le des La prioridad correcta A lo que tiene prioridad Y salgas De esa condición De vida Pero hay Instrucciones específicas Hay otra cosa Muy importante Que quiero contarte Jesús multiplica El pan dos veces La primera vez Lo hace para Cinco mil personas Y la segunda vez Lo hace para Cuatro mil personas Pero en las dos En las dos ocasiones Le dice a los discípulos Denles ustedes De comer Y en las dos ocasiones Los discípulos Se encuentran con esto Que ellos dicen Bueno no tenemos Ni dinero Y no tenemos Suficiente pan Aquí en la primera vez Ellos dicen Tenemos aquí Cinco panes Y dos peces Eso está en Mateo 14 Y luego en Mateo 15 Tiempo después Dice acá Nosotros no tenemos Tanto pan Para saciar a la multitud Entonces Jesús le dice ¿Qué tenéis? Y ellos dijeron Siete y uno Unos pocos pececillos Siete panes Y unos pocos pececillos Ahora Si a usted le dice La primera vez Denles ustedes De comer Si la primera vez Y luego ven que Jesús multiplica el pan La segunda vez Que están en el mismo episodio Viviendo lo mismo Y vuelve Jesús A decirles Denles ustedes De comer ¿Qué piensa usted Que hay que hacer? Hay cosas que Dios Dejó para él Hacerlas Y hay cosas Que espera Que tú las hagas Y su voz Es clara Por favor Dí conmigo Su voz Es clara Ahora una cosa más Puedo oír A Dios Dilo conmigo Por favor Puedo oír A Dios Todos tuvimos El momento Donde Jesús A través de su espíritu Le dio vida A nuestro espíritu Y gracias a eso El espíritu de Dios Está vivo en mí Y mi espíritu también Y a través de eso Es que puedo escuchar La voz de Dios Una segunda Si me pasan La vara Por favor Le voy a contar Esta historia Si me acompañas Con la música Éxodo 17 Le pedí prestada La vara A Moisés Me pidió Que se la devolviera Porque Por aquello Que necesite Abrir otro mar Está listo Éxodo 17 Dice que el pueblo Tuvo sed Y así que el pueblo Tuvo 17 1 Tuvo sed allí Y murmuró Contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para matarnos Y sed De matarnos De sed a nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados Entonces Clamó Moisés A Jehová Diciendo ¿Qué haré Con este pueblo? De aquí a un poco Me apedrearán Jehová dijo a Moisés Pasa delante Del pueblo Toma contigo De los ancianos De Israel Y toma también En tu mano Tu vara Con que golpeaste El río Y ve He aquí Yo estaré Delante de ti Allí sobre la peña En Horeb Y golpearás La peña Y saldrán De ella aguas Y beberá el pueblo Y Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel Y hubo agua ¿Qué le dijo Dios La primera vez? Que tenía que ¿Qué? Golpear Agarra la vara ¿Y qué hizo? Golpeó ¿De acuerdo? Esa fue la primera Instrucción de Dios Para que existiera agua En el desierto Golpear La peña Muy bien Moisés obedeció Y eso pasó Ahora quiero que me acompañe A Números 20 Verso 7 Habló Jehová Moisés Diciendo Toma la vara Reúne la congregación Tú y Aarón Tu hermano Y hablad A la peña A vista de ellos ¿Cuál era La siguiente instrucción? Diga conmigo Hablar Vamos Una vez más Iglesia Hablar ¿Se dio cuenta Del poder Que tienen Nuestras palabras? Bueno La primera vez Dios le dijo Golpea La segunda Le dijo Golpea Perdone que lo repase Tanto Pero es que Esto le va a hacer sentido La primera Le dijo Golpea la peña Y él lo hizo La segunda Le dijo Hablad Y eso era lo que Dios esperaba Que Moisés hiciera Entonces Vamos a leer el texto Y dice Hablad a la peña A vista de ellos Y ella dará su agua Y le sacarás Aguas de la peña Y darás de beber A la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés Tomó La vara Y delante De Jehová Como él le mandó Y reunieron Moisés y Aarón A la congregación Delante de la peña Y les dijo Oída ahora Rebeldes Estaba un poco enojado Osemos de hacer salir Aguas de esta peña Entonces Alzó Moisés Su mano Y golpeó La peña Con su vara Dos veces Y salieron Muchas aguas Y bebió La congregación Y sus bestias ¿Qué Hizo Moisés? ¿Había que golpear? ¿Había que? Fantástico Son excelentes Alumnos Ustedes La primera vez Dios le dijo Golpea Y él lo hizo Golpeó Pero la segunda vez Le dijo Háblale a la peña Pero él golpeó Mis queridos amigos Muchas veces Queremos que Dios No responda Queriendo seguir Una instrucción Como la dijo La vez pasada Las instrucciones Las instrucciones Pueden cambiar Pueden mejorar Pueden mejorar Pueden mejorar Pero siempre y cuando Tengas la sensibilidad Y la obediencia Porque no sólo se trata Del lado derecho No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Solamente tirar La red A tirarla Del lado derecho No es lo mismo Golpear a la peña Que hablarle No es Lo mismo Las dos veces De multiplicar El pan Les vuelve a decir Denles ustedes De comer ¿Sabes qué pasa? Muchas veces Que queremos Que Dios haga Cuando nosotros Deberíamos De estar haciendo Que deberíamos De obedecer Y ser más Sensibles A su voz Yo escribí Algunas cosas Que te pueden servir Y quiero que te las lleves La primera de ellas Hay que escuchar Y hay que obedecer De nada sirve Escuchar Si no obedeces Y pide cosas A veces Que no entendemos Que son extrañas ¿Sabes que para Poder obedecer La carne Tiene que morir? ¿Sabes que para Poder obedecer Mira no es fácil Para un pescador Que le digan Oye Ve Saca un pez Y en el pez Va a haber una moneda Y esa con esa moneda Paga los impuestos No es fácil Para alguien Que ha visto Peces tras peces Toda su vida O buena parte de ella Y que le digan Va a haber una moneda Nunca había encontrado Una moneda En un pez Pero por la dirección Divina De un Dios Sobrenatural Fue ¿Y sabes que Es lo más interesante? Que en el camino De donde Jesús Le dijo Que vaya a pescar Porque ahí va a haber Una moneda En el pez Todos los pasos Que dio Pudo haber ido pensando Pero como va a ser Que hay una Pero lo voy a hacer Voy a obedecer Y sabes que El cobrador de impuestos Seguramente Déjame imaginar esto Iba con Pedro Y fueron a la orilla Y fueron a ponerse ahí Y entonces El hombre De los impuestos Le dice Bueno Pesca pues Estoy esperando Si va a haber Una moneda Porque tiene que pagar Los impuestos Y entonces Y entonces Sí Tranquilo Espérese Y entonces Se pone a pescar Y lleva un tiempo De pescar De hecho Yo ya fui a pescar Una vez Y sabe qué Sí eso No pesqué Nada Y quedé muy frustrado Quedé tan frustrado Que no pude dormir Y a las cinco De la mañana Me volví a levantar Y dije No me puedo ir en cero Es que también Los con los que yo iba Si habían pescado Y dije Dios mío Es mi cumpleaños Hazme la pesca milagrosa Por lo menos hoy Y era del lado derecho Pero cabezón No entendí Bueno De ahí surgió Parte de este mensaje Pero sabe qué Volví a tirar Y volví a tirar Y como a las seis Y veinte De la mañana Veo unos ojitos Redondos Anclados a un anzuelo Era un pez globo Lo dejé ir Por supuesto Pero Después sí agarré uno Así Bueno era así pues Pero Ayúdeme Entonces está Pedro Allí a la orilla Tratando de agarrar Y por fin Sale un pez Y ahora la pregunta es ¿Cómo puede caber El pez La moneda En el pez Y está con el pez En la mano Está viendo al Recaudador De impuestos Y el recadador Se está burlando Porque dice ¿Qué le pasa? O sea ¿Cómo se le puede Ocurrir Creer que va a haber Una moneda En un pez? Eso no No es normal Y entonces El hombre Sin ver El pez Se le queda viendo Pedro al hombre Y sin ver Así Sin ver Que hay Simplemente Mete la mano En la boca Y empieza a tocar Un metal Y ese metal Precisamente Es una moneda La limpia En el agua Le entrega La moneda Y él se queda Con el pez Porque las instrucciones Que Dios da No son normales Pero tienen El poder De hacer Que lo que tú Estás viviendo Cambie Las instrucciones De Dios No es algo Que se debe Acomodar A nuestra vida Soy yo El que me Debo acomodar Hacia las instrucciones Pero puede ser Que hoy Ya no tenga Que tirar La red Como sea La tenga Que tirar Del lado Derecho Puede ser Que hoy La necesidad De otro Sea mi oportunidad Y quizá Dando es como Voy a recibir Pero a veces Me cuesta Soltar O simplemente Estoy tratando De hacer las cosas Como se hacían antes Cuando Dios Ya dio Una instrucción Diferente No sé Que estás Viviendo El día De hoy Solo sé Que la voz De Dios Es suficiente Para guiarte Para saber Cómo hablarle A ese hijo Para saber Cómo hablarle A ese esposo Para saber Cómo hablarle A tu situación Sabes Que una vez Dios me levanta De madrugada Hace mucho tiempo En una finca Que no daba fruto En un lugar Que cualquier cosa Que se hacía Mire se sembró Tomates Y No crecieron Los tomates De hecho La cosecha Se quedó allí Porque era Más caro Recogerla Que venderla ¿Y qué hacemos ahora? Y un día Dios me levanta De madrugada Y logro entender Que me ponga En un Potrero Y que le empiece A hablar A los montes A los collados A los ríos Y dije ¿Cómo voy a hacer eso? Y me llevó Al libro de Ezequiel No recuerdo bien El capítulo Donde precisamente El profeta Le habla A los montes A los collados Y los bendice Y los libera De maldición Y eso empecé A repetir Porque me basé En la escritura Y lo empecé A hacer Y lo empecé A hacer Y desde ese momento Ese lugar Cambió por completo Ahora es una instrucción Rara y extraña Porque me veían Las personas Que trabajaban allí Y decía ¿Y este lo que está haciendo? Y me veían gritar Y decir Y hablar ¿Pero qué me importa? Porque yo no me debo A eso Yo me debo a Dios Y a lo que me está diciendo Y si realmente Quiero que algo cambie Debo obedecer Lo que Dios me dijo Que hiciera Porque yo desconozco La historia O el origen De las cosas Solo sé Que lo que tengo que hacer Es algo que Dios Es algo que Dios me diga Aunque parezca absurdo ¿Cómo decirle a alguien? Mira, dile Ve a traer el pollino Y si el dueño pregunta Dile que es para mí Y cuando cabal Lo estaban desamarrando Aparece el dueño Bueno, ¿y ustedes ¿Qué les pasa? Porque se están No, no, no Mira, perdón Lo que pasa Es que el maestro Lo necesitaba Bueno, llévenselo No hay problema O como nos enseñaba El pastor De esa mujer Viuda Que había recibido Una orden De prepararle Una torta Al profeta Las cosas Que estás viviendo Se alargan Porque no has Escuchado a Dios Todavía Lo que quiere decirte Acerca De tus padres De tus hijos De tu trabajo Y muchas veces Esas cosas Tienen que ver Con las obras De nuestra carne Pero insistimos En un pecado Y nos estamos Perdiendo la bendición Por una condición De vida Que no estamos Dispuestos a cambiar Aun cuando Dios Ya insistió Que lo dejemos Yo soy capaz De abrir una puerta Por medio del cual El diablo Se meta a mi casa Yo sé Que puedo provocar Cosas en mi vida Y cederle derechos Al diablo Y por eso Es que el Espíritu De Dios Nos habla Para que nunca Le entreguemos Cosas Que nos han costado Mucho proteger Pero nuestra vida Nuestras placeres O nuestras pasiones Nos pueden hacer Entregar un derecho Que pone vulnerabilidad A nuestra familia E insistimos En ese pecado Viviendo las consecuencias Pero todavía No le queremos Hacer caso a Dios De dejar eso Vivimos en un ciclo De enfermedad Tras enfermedad Voy a pedir Que todos los Que estén viviendo Una enfermedad Por favor Pónganse de pie Un momento Tengo algo Que decirles Tengo algo Que decirles Por favor Ponte de pie Si estás enfermo ¿Crees que a Dios Le gusta verte así? Está claro que no Segundo Hay un precio pagado Para que ya no sigas así Tercero Los días pasan Y esa enfermedad Insiste en quedarse allí Ahora te hago Una pregunta ¿Crees que Dios Tiene algo Que decirte Respecto a eso Que estás viviendo? O su deseo O Él va a guardar silencio Y que mires tú Cómo sales de la enfermedad O Él va a ignorar El dolor que sientes O realmente Él sí sabe Lo que necesitas hacer Porque buena parte De las enfermedades Que nos toca que vivir No es sino Un problema emocional Que no hemos resuelto Quizá hay un perdón Que no has concedido Quizá hay una preocupación Que te tiene así Porque las preocupaciones De enfermas Producen estrés Desgastan No duermes Tienes insomnio La ansiedad Te está haciendo pedazos Y no será que la ansiedad Es la falta De buscar la paz Que sobrepasa Nuestro entendimiento No será que la ansiedad No es sino la falta De buscar al Dios Que puede sujetar las cosas No será que la ansiedad Es la falta de fe Acerca de lo que viene En el futuro Y que Dios tiene El control de mi vida De que mi vida Está en sus manos Aún por medio De lo que esté viviendo No será que ya Nos acomodamos A pensar De que es una Es una enfermedad Que viene de generación En generación Y como soy de esta familia Me tocó ¿Será que debo ser Un sucesor De la enfermedad Generacional? ¿O será que tengo De verdad A un Dios Que puede romper eso en mí? ¿Pero no será Que mi fe todavía No es lo suficientemente Grande para creer Que puedo recibirlo? Ahora sí Antes de orar Por todos ustedes Quiero hacer Una invitación más Y voy a pedir Que todos cerremos Nuestros ojos Quédense de pie Todos los que están Porque quiero orar Por ustedes Y lo que voy a orar Hoy es para que El Espíritu de Dios Para que se abran Tus oídos A la voz del Espíritu Santo Pero antes Así con nuestros ojos Cerrados Quiero hacerte Una invitación a ti Porque lo siento Muy fuerte Del Espíritu de Dios Decirte Que Él está aquí Para salvarte Para sanarte Para liberarte Él está aquí Para darte vida nueva Él está aquí Para mostrarte Para mostrarte Su propósito Él está aquí Para que nazcas de nuevo Él quiere Empezar una vida De relación Donde seas capaz De oírlo Donde puedas experimentar Día con día Su amor Su misericordia Su perdón Él tiene el poder Para cambiar Todo lo que está A tu alrededor sucediendo Él quiere darte Lo mejor Su herencia Su pacto Su amor Su misericordia Su perdón Su paciencia Él quiere mostrarte Que tu vida Es muy valiosa Pero para eso Necesitas hacer Esta oración Conmigo Ahí en tu lugar Dile con tu voz En alto Señor Jesús Este día Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Dame la vida eterna Dame la vida eterna Te suplico Escriba mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Perdóname Por todas las cosas Con las cuales he pecado Hoy me arrepiento Te suplico Me limpies con tu sangre Gracias Por amarme Por aceptarme Gracias Por escribir mi nombre En el libro de la vida